Hola, bienvenidos al canal de Consumista a Minimalista. Mi nombre es Vivian Gilroy y el día de hoy quiero enseñarte a hacer unos faroles reciclados. Para los que no son católicos y o no son colombianos, quiero contarles que aquí en mi país, el 7 de diciembre, para los católicos se celebra la noche de las velitas. Y lo que se hace es prender velitas o colgar faroles con velitas adentro en la noche del 7 de diciembre. Esto como preámbulo a la fiesta católica de la Inmaculada Concepción y lo que indica para los católicos el comienzo de la Navidad. Como mi familia es católica, entonces esta es una fiesta que esperan muchísimo. Pero lo que generalmente nos pasa es que la gente pone velitas en el piso y al otro día es un desastre limpiar esto. Entonces nosotros este año decidimos solo poner faroles, pero decidimos reciclar. Y aquí les voy a enseñar cómo van a ser los faroles que vamos a tener este año en esta familia. Por favor, esta manualidad, si eres menor de edad, hazla con un adulto responsable. Y lo que vamos a hacer es buscar todas las botellas de plástico que haya en casa. Escoge la altura que le vas a dar al farol y empieza a cortar en esa medida la botella. Necesitas unas tijeras bien afiladas y hazlo con mucho cuidado. Enciende una vela y con unos alicates toma una puntilla por la cabeza y acerca la punta de la puntilla a la vela. Déjala ahí hasta que esté muy caliente. Después busca la altura de la que vas a abrir el hueco y pasa la puntilla rápidamente. Luego, directamente en frente del que ya hiciste, vas a hacer uno nuevo. Pero te recomiendo que entre cada una de estas acciones vuelvas y calientes la puntilla porque se enfría muy rápidamente. Trata de que los huecos queden muy bien alineados uno frente a otro. Luego, por uno de los huecos pasa la punta de una pita, una cabulla o un hilo grueso y por dentro de la botella haces un nudo para que el hilo no se salga por el huequito que hiciste con la puntilla anteriormente. Haz un nudo súper sencillo. Y luego mide más o menos cuánto quieres que sea de largo el hilo de este farol y córtalo para pasar la otra punta por el otro huequito y hacer la misma acción. Un nudo para que no se vaya a salir el hilo y quede bien asegurado en nuestro nuevo farol. La base de la vela que vas a poner en el farol, ponla sobre una vela encendida que se empiece a derretir. Cuando ya esté bien caliente, ponla en el centro del farol que acabas de hacer. Tienes que tener mucho cuidado porque no es tan sencillo que se sostenga. Y desde este momento trata tus faroles con mucho cuidado para que la vela no se despegue. Haz todos los faroles que quieras y luego de colgarlos te invito a que los prendas con otra vela. Es más fácil. Recuerda que entre más alto sea el farol, más complicado va a ser prender la vela, pero más complicado será que el viento la apague. Nuestra idea es llenar de faroles el árbol de brevo que hay en la casa. Así que espero que me sigas en Instagram porque seguramente el lunes 7 de diciembre de 2020 en la noche te voy a mostrar el resultado final. Sin embargo, espero que esta idea de cómo quedaría te haya gustado y te animes a reciclar y a hacer este lindo adorno en tu casa también. Si quieres seguirme en Instagram, me la paso en las historias y aparezco como Vivian Gilroy. Espero que me sigas por allá. Si te gustó esta idea de reciclaje y te parece que se ve bonito el árbol, entonces dale me gusta a este video y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo. Tu apoyo es muy importante para mí. Igual que si me dejas comentarios acá abajo en YouTube, esto me ayuda a ser un poco más visible dentro de la plataforma de YouTube y poder llegar a más personas. También tengo otros canales en YouTube y te dejo los links acá abajo en la caja de descripción para que vayas y los conozcas y me apoyes allá también. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.